Ha caído la noche en Ucrania y a esta hora continúan la búsqueda de sobrevivientes en ese edificio residencial de la ciudad de Dnipro que fue atacada ayer durante ese ataque con misiles masivos llevado a cabo por el gobierno de Moscú que a propósito hoy dijo que había alcanzado todos los objetivos con ese ataque aunque no se refirió exactamente a este edificio. Las imágenes que han quedado con este ataque tienen conmovido a los ucranianos que en las últimas semanas y meses habían visto como estos misiles y estos drones kamikazis alcanzaban especialmente la infraestructura eléctrica y otra infraestructura importante en el país pero no eran ataques tan masivos a lugares habitados por civiles como el que sucedió ayer. El que hace recordar otro ataque muy grande que sucedió en la ciudad de Kramatorsk en el Donbass donde nos encontramos esta noche cuando en abril otro ataque dejó al menos 60 personas fallecidas y casi un centenar de heridos de decenas y decenas de personas que en ese momento estaban allí esperando ser evacuadas de la ciudad pero entonces los rusos negaron haber hecho este ataque algo que no hicieron hoy.